pero usted si esta grande y gordo lo primero es buscar el moro claro como que te le gusta la mujer rubia, alta, morena, bajita, algo que agarrar Rafa y media vida de criticólogo me encuentro aquí en la función especial de la película mexicana Colau me encuentro con el director Frank Perosa, Frank bienvenido aquí a criticólogo muchas gracias por recibirnos y por estar aquí haciendo de este momento algo interesante mira, si tengo entendido va a ser tu primera película que tu diriges, correcto como se sintió por fin mojarte los pies en la parte de la dirección fue algo bastante demandante, siempre he conocido el cine a través de la actuación y de la producción pero nunca me había atrevido a dirigir la película, llegó la oportunidad y creo que el resultado fue el que queríamos, al final le cuento es algo mucho más demandante que la actuación, no tan demandante como la producción producir una película es mucho más complicado porque tú tienes que tener control absoluto de todo pero ya como director la parte creativa fue lo que más me interesó la parte creativa y tratar de llevar tu visión a la pantalla a mí me encantó Colau porque es una película que está bien balanceada entre lo que es la comedia y lo que es la trama y el cine dominicano es mayormente conocido por la comedia cuando viste el guión y viste este proyecto entendías que tenía salida sabiendo que era un riesgo porque lo que distingue a los dominicanos es por la comedia sabías que tenía salida, ¿cuál era tu expectativa? Las expectativas, uno cuando trabaja uno siempre trata de tirar hacia donde pueda el guión tendría sus limitantes o tendría sus logros pero al final de cuentas cada vez que uno trabaja, trabaja con los ojos cerrados como los caballos mirando para adelante a ver y tratando de darlo todo yo creo que el resultado ya República Dominicana ha aceptado la película perfectamente ha tenido muy buenas críticas, ha gustado tú mismo como aquí en Puerto Rico tuviste la oportunidad de verla me dices que te gustó ese balance sí, creo que eso no fue lo más complicado porque eso se trabajó en el guión tratar de balancear esa dualidad que existe entre el campo y la ciudad y creo que lo logramos bastante bien dos últimas preguntitas, ¿qué te esperas que la gente se lleve cuando salga de esa sala después de ver la película? y por último, ¿qué tienes pendiente que nos puedas decir? buenísimo, cuatro cosas yo sé que van a divertirse, se van a entretener van a sentir, van a reír, van a llorar y Proyectos Futuros, ahora mismo acabo de producir un drama que se llama Más que el Agua con el director Amauris Pérez en Santo Domingo y tenemos ahora mismo a principios de año estamos sometiendo el proyecto a diferentes festivales internacionales gracias, gracias Frank y mucho besito gracias a ti seguimos aquí, seguimos en la previa gracias a ti gracias a ti gracias a ti